Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Mi nombre es José Asprilla y la señorita Sarbalucía Alboleda. La vi por ahí, hemos estado por ahí hablando, estamos mirando, a ver qué pasa. Ay, no pues. O sea, me encontraste por ahí, me restauraste y ahora me tienes aquí. Sí, la estoy restaurando porque da bastante rarita, pero bueno, ahí estamos. ¿Y cómo me ha ido con Lucy? Ah, son de, ¿qué dices? Que se lo ha evitado. Oiga muchachos, hoy tenemos un video, está de moda. Sí, bueno, pues ustedes saben que últimamente México y Ecuador no es que tengan una buena relación debido a todo lo que pasó con Ecuador en la embajada mexicana. Argentina, desde que el gobierno Milley entró, pues tampoco es que tengan buena relación con México, ¿cierto? Con ninguno. Con ninguno, sí, con ambos países. México en ese momento no está atravesando una buena relación. Bueno, pues hoy vamos a reaccionar a un video que nos va a hablar un poco de la situación, para ser más preciso, de la situación petrolera de Ecuador y Argentina, debido a que México ya no quiere venderles petróleos. Y este video lo tomamos del canal Inmigración Kit Take, para que vayan, se suscriban, miren el contenido de este canal. No sé si lo pronuncié bien o lo pronuncié mal, entonces discúlpenme, no soy muy buena en el inglés. Y el video titula México impide que Pemex venda petróleo a Argentina y Ecuador. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Aunque pues ya sabemos los motivos, ¿no? Sí. Que hay en ambos casos, pero vamos a ver qué opina Pemex. Hola a todos. Bienvenido de nuevo a nuestro canal Inmigración Kit Take. Esperamos que estés muy bien. En este video, vamos a hablar de México instruye a Pemex a abstenerse de vender petróleo a Argentina y Ecuador. Si te interesa, así que, para obtener toda la información, presta atención y mira el video hasta el final, por favor. Dale a me gusta y suscríbete. Y no te olvides de pulsar la campana de notificación para un próximo video. El enfrentamiento diplomático de México. Análisis de la deuda, la diplomacia y la guerra económica. En un enfrentamiento geopolítico que ha captado la atención mundial, México ha tomado medidas decisivas contra Argentina y Ecuador, dos naciones sudamericanas envueltas en tensiones diplomáticas. México, a través de su petróleo estatal Pemex, se ha negado a vender petróleo a estos países, exigiendo el pago de las deudas pendientes y una disculpa por las agresiones percibidas, este ensayo profundiza en las complejidades de las maniobras diplomáticas de México, las implicaciones económicas para Argentina y Ecuador, y el contexto geopolítico. Bueno, hasta aquí ya conocemos más o menos el tema, lo que se ha venido pasando. Mi ley nunca quedó pagar, ¿sí? Y no hubo con ese acuerdo, nada. No, yo creo que pasa... Sí, yo creo que él considera que por él llegar nuevo, por decirlo así, y las deudas las dejaron los antiguos, pues entonces él no la tiene que pagar porque él no fue el que la realizó, digamos, el préstamo, por decirlo así. Sí, aunque digamos que en coherencia podría ser más o menos viable, pues uno sabe que en la práctica no es así. O sea, si tú eres presidente de un país, tú tienes que tener en cuenta de que ese país ya tiene un contexto, tiene una relación, tiene tanto sus deudas como sus mejoras, todo esto, y lo que tú tienes es que tratar de ayudar a que ese país siga adelante y si digamos ese país en este momento está debiendo algo, pues lo lógico, lo coherente sería que tú hicieras como un tipo de acuerdo en el que tanto beneficies a la persona que le estás debiendo como beneficies también a tu pueblo, ¿no? Limpiar el nombre del pueblo. Obvio, exacto, limpiarlo, y más cuando él pregona tanto del cambio, de ayudar a la gente y todo esto, pues en un principio se creería o se entendería que debió haber hecho eso, pero nunca pasó. La decisión de México de retener las ventas de petróleo de Argentina y Ecuador representa una táctica diplomática audaz destinada a afirmar su influencia económica y exigir represalias por los desaires percibidos. Al obligar a estos países a buscar envíos de petróleo mexicano, México se ha posicionado como un actor crítico en la dinámica energética de la región, la negativa a dedicarse al comercio hasta que se paguen las deudas envía un mensaje claro. México no tolerará la falta de respeto ni la agresión. El caso de Argentina. Argentina se encuentra endeudada con México por sumas significativas. Debiendo más de 25 mil millones de pesos como resultado de años de envíos de petróleo sin un pago proporcional, la demanda de pago de México refleja un cambio estratégico en su enfoque de las relaciones bilaterales. Y es que ahí me voy. Si digamos que México en su momento, mientras estuvo dando como ese préstamo, pues obró de buena fe. Entonces lo que se esperaba era que el nuevo gobierno, que iba a estar bajo el mando de mi ley, pues también obrara de buena fe y dijera, o sea, se pusiera la mano en el corazón y fuera consciente de que ya había una deuda vieja y de que simplemente eso no se podía hacer por la cuenta nueva, porque es que en su momento lo hicieron con amor para que ellos, pues, para sanar esa necesidad de Argentina, que ellos consideraban que era algo de vida o muerte, por decirlo así. Por eso les hicieron ese favor, porque al final fue un favor. Porque es que yo te presto la primera vez o te fío la primera vez, pero ya la segunda lo pienso un poco, la tercera ya ni hablar. Y la cuarta, pues... En este caso tampoco a México le están dando plata. Exacto. O sea, ¿de qué me sirve a mí seguirle vendiendo, entre comillas, porque realmente no es una venta? No está... No hay retorno de dinero, ¿no? ¿De qué me sirve a mí, digamos, venderte a ti? Y que tú de pronto no tengas con qué pagarme. Y yo siga vendiéndote, supuestamente yo vendiéndote, pero pues tú no tengas con qué pagarme, o sea, no me sirve de nada. Eso me hizo acordar a un capítulo del chavo, en el que Don Ramón, el chavo, estaba vendiendo lotería en esos días. Y le quedaba preciso un billetico, unos billetes de lotería. Y él estaba llorando porque ya se estaba haciendo de noche y él no había podido vender su lotería. Y llega Don Ramón, no, chavito, ¿qué tienes? Es que no puedo vender la lotería, que yo no sé qué. Y entonces le dice Don Ramón, tranquilo, yo te lo compro y va cogiendo los billetes de lotería y se va entrando para su casa. Y el chavo esperando la plata, no, después te lo pago, o sea, ¿de qué le sirve a uno? Muy chévere el gesto, muy bonito y todo, pero pues si mi plata queda, o sea, a mí de qué me sirve vendérselos, igual no va a retornar. Y al final, supuestamente, él se ganó el billete, pero resulta que, digamos que el número caía al otro día y él lo vio hoy, ¿sí? Y sí cayó el número ese día, hoy, digamos, hoy cayó este número, pero es que en realidad jugaba era al otro día, el número que él le dio. Entonces, pues, ni ganó, ni le dio la plata, ni nada, era. Muchacho, eso sí es verdad, yo no la vi. ¿Ustedes están seguros de lo que les está diciendo? Sí, por cierto, seguro, o sea, yo soy fan de uno de chavo. Entonces, mejor deja la gasolina o el petróleo en México y no enviáselo a nadie. Claro, porque si al final no hay un retorno de dinero, no hay una, no hay algo lucrativo que esté pasando ahí, ¿no? No hay una inversión que se esté retornando realmente y se esté beneficiando a México, pues, ¿para qué hacerlo, sí? Sí, como te digo, ellos obraban de buena fe y lo hacían con cariño y amor porque, pues, uno sabe que los mexicanos son así y lo hacían. Pero si el man llega con mala actitud, sí, a dárselas de mucho, a pretender que le sigan dando sin pagar nada y decir como que, no, gobierno nuevo, deuda nueva, podría decirse así. Como que es como cuando tú fías en la tienda, entonces tú ya no vas a fiar sino que soy yo. Entonces ya no es la tuya sin la rabia, o sea, no, nada que ver. Aunque yo nunca había mentido. De todas maneras, Milley llegó tratando a los mexicanos de mecha chiquita y ahí le cortaron la mecha. Chairos. Para que respete. No sé si han tenido la oportunidad de ver últimamente las entrevistas que ha hecho Milley y pueden mirar y observar que ya le ha bajado muchísimo. No es el mismo. Al ámbito de que cuando le preguntan, ¿usted qué opina sobre Obrador, por ejemplo, o sobre Petro? Él como que ya... Es que es este de yo feísimo Milley con Gustavo Petro, con Colombia. El día en la entrevista que lo vi, cuando él dijo que no, que con Gustavo Petro ya habían hecho las paces, que ya... Y le preguntan que si ya hablaron, que no. Él evita las cosas y él, o sea, él se crea en su mente un mundo ni el hijo de pucha, ¿sí? Por ejemplo, con España, lo que pasó, que hablo mal de la esposa del presidente español, lo que salió a decir su defensor o la persona, o el canciller, creo que fue, fue como que, no, pero ustedes también nos han tratado mal y seguimos con las relaciones y entonces todo está bien. Pero no porque en tu cabeza y en tu mundo esté bien, quiere decir que los otros piensen igual. Sí. Y es lo que pasa con él. Para él, de pronto, la relación con Colombia ya mejoró, ya está bien, ya está estable. Pero si para Colombia no es así, pues... Yo no creo que esté estable. Para mí no está estable. No. O sea, después de las últimas declaraciones que dio él en esa entrevista, pues como que todo quedó como en fricción, ¿no? Y Petro no le gustó mucho. Y como Gustavo Petro no es fácil, Gustavo Petro es muy caprichoso. Y no va a ser fácil. Sí, está muy caprichoso. Bueno, sigamos viendo, muchachos. Petro está buenísimo. Buenísimo. Una voluntad de hacer valer sus intereses económicos con fuerza. El enfrentamiento con Argentina subraya las complejidades de la interdependencia económica y las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones financieras. La creciente crisis de Ecuador. Las acciones de Ecuador, en particular la invasión de una embajada mexicana y los ataques a diplomáticos, han exacerbado las tensiones con México. La administración del presidente Daniel Novoa ha enfrentado la condena internacional por sus tácticas agresivas y su incapacidad para abordar diplomáticamente los problemas subyacentes. La decisión de México de detener los envíos de petróleo a Ecuador refleja una respuesta calculada a las provocaciones percibidas. Claro. No sé si escuchen. Ahí van las mazamorras, compañeras. Como las 5 de la tarde y a esta hora es muy típico. Sí. Qué rico. Mazamorras, compañeras y rayas. ¿Vas a comprar? Hasta medio de alto. Hace rato no como. Arroz con leche y mazamorra, mami. Bueno, vaya con pesa, con pesa. No. Y ahorita, espérense que por ahí a las 6 pasa el de la rellena y los envueltos. Bueno, sigamos viendo que ya se fue el señor de la mazamorra con leche. Destinadas a obligar a rendir cuentas y reparar. Caídas económicas. Las ramificaciones económicas de las acciones de México repercuten en Argentina y Ecuador, donde la escasez de energía y la inestabilidad económica son grandes. Con las exportaciones de petróleo de México redirigidas a otros mercados, ambos países enfrentan mayores costos de energía e interrupciones en el suministro. El enfrentamiento subraya la vulnerabilidad de las naciones que dependen de fuentes externas para la seguro energética y los riesgos, asociados con las tensiones geopolíticas. Implicaciones geopolíticas. Más allá de las consecuencias económicas inmediatas, el enfrentamiento de México con Argentina y Ecuador conlleva implicaciones geopolíticas más amplias. La participación de actores externos, incluido Estados Unidos, plantea interrogantes sobre los motivos e intereses subyacentes en juego mientras México afirma su soberanía e intereses económicos. Navega por un panorama geopolítico complejo moldeado por dinámicas de poder en competencia y alianzas estratégicas. Resolución y reconciliación. A pesar de las tensiones y dificultades económicas infligidas, todavía hay margen para la resolución y la reconciliación. Argentina y Ecuador han expresado su voluntad de renegociar y saldar las deudas pendientes, reconociendo la importancia de restablecer las relaciones diplomáticas y asegurar el acceso a recursos energéticos vitales. La insistencia de México en la rendición de cuentas y las reparaciones subraya el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales. Conclusión. El enfrentamiento diplomático de México con Argentina y Ecuador resalta la intersección de la geopolítica, la economía y la diplomacia en la configuración de las relaciones internacionales. Mientras México afirma su influencia económica y exige rendición de cuentas, navega por un panorama geopolítico complejo plagado de intereses contrapuestos e imperativos estratégicos, la resolución de este enfrentamiento tiene implicaciones no solo para las partes involucradas, sino también para la dinámica más amplia de la diplomacia regional y global. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, Inmigración PICTAC. Espero que estén haciendo bien. México, en sur. Bueno, pues el tema es muy interesante. Ya habíamos hablado un poco del tema de Pemes y Argentina en videos anteriores, hace algunos meses. Pues se sabe que Argentina no... O sea, yo pensé que de pronto con la evolución del mandato de mi ley iba a entrar como en razón, iba a decir, no, no podemos seguir así, tengo que cambiar algunos factores también como de su personalidad, porque me parece un tipo como muy arrogante, muy a lo que él diga es y ya. Entonces, de pronto, si se fuese cambiado eso, tal vez el panorama hoy en día fuera distinto. México tal vez tendría vueltas relaciones, al menos en el caso del petróleo con Argentina. Pero pues hasta el momento no ha pasado nada como nuevo, por decirlo así. Digamos que lo nuevo en este video más que todo es el ámbito de Ecuador. Pero pues es un factor que se sabía que se iba a hacer, porque pues lo que pasó con Ecuador no fue algo mínimo, sí, fue algo muy grave, o sea, algo muy dedicado. Fue más grave lo de Ecuador que aún lo de Argentina. Claro, digamos que mi ley es muy boquiduro, como tú dices, muy bocó. Muy bocó. Entonces uno entiende que al ser una persona así, yo creo que al lo al final ni le para bolas. No, yo lo le pago. ¿Sí me entiendes? Pero digamos que... Pero si paga, tiene... Es que es lo lógico. Porque es que, pues cuando México decidió innovar o crecer en este ámbito, porque pues México antes no era un país petrolero en sí, entonces cuando decidió eso fue porque precisamente quería expandir sus negocios, quería pues generar algo. Y pues de qué le vale ser buena gente y estarle dando a una persona que no te está retornando nada y que aparte niega que le diste alguna vez y niega de que te vaya a pagar. O sea, ya no hay ni esperanza de que te pague algún día. Pues es lógico que no se dé. O sea, como que la deuda va cuando. Exacto. O sea, si al menos uno dijera, bueno, están pasando una mala situación, apoyémosle un poquito más, vamos a ver hasta dónde podemos, pues ayudarlos. Uno dice, bueno, listo. Si son personas que siempre han estado ahí, apoyémoslo. Pero una persona que llega, desconoce que tú en algún momento lo apoyaste, y dice, no, esa duda no es mía, yo no le pedí, no es mío, y ya. Paré de contar. Pero siga naveando, tranquilo, siga naveando que yo le sigo recibiendo, pero pues en este momento no tengo plata, o sea. Ni fu ni fa, o sea, eso no tiene ni pies ni cabezas, no es un negocio viable. Y pues por el otro lado, como decía, Ecuador, lo que hizo Ecuador con México fue una falta muy grave, muy, muy grave. Pero según los ecuatorianos ganaron la pelea. Y es que eso es lo peor, José. Si lo único que hizo Ecuador, como lo dijo un seguidor aquí en el canal, dijo que Ecuador se había adelantado a los hechos, y había pasado la solicitud para que no se le diera la razón a México, como diciendo, nosotros acogemos eso, esa sentencia anticipada. Sí, digamos que sí, fue acogemos una sentencia anticipada. Eso fue lo que Ecuador hizo, pero ellos no han ganado absolutamente nada. Claro, porque eso no, como lo hemos dicho muchas veces, eso no termina ni en uno ni en dos días. Puede durar años, puede durar meses. También es muy factible que con el tiempo las percepciones cambien dependiendo de los gobiernos, de todo esto. O sea, hay muchas cosas que influyen en un juicio como este, ¿sí? En un juicio político como este. Lo único que yo sé es que México no vuelve estos años a Ecuador. Digamos que no, pero... No vuelve. Yo sí quiero esperar mucho, o sea, lo que me tiene así en velo a la expectativa es saber quién va a liderar desde el primero de junio, ¿no? Sí, no, como en septiembre, creo que en septiembre. Toman el cargo en septiembre. Digamos que el primero de junio vamos a saber quién va a ser esa nueva guía de México. Y dependiendo de eso van a pasar muchas cosas, ¿sí? ¿Me entiendes? Porque, pues, no es lo mismo lo que pueda pensar a lo que pueda pensar la nueva persona que ocupa el cargo. Porque de pronto esa persona dice, no, de pronto el juicio no nos está sirviendo, hagamos otra cosa o hagamos tal cosa, ¿sí me entiendes? O sea, son muchos factores que hay que ver. Aunque ya se establece un juicio y igual hay que esperar qué se dictamina al final en esto, ¿no? Siendo sincero o siendo honesto, a México no le afecta nada ninguna de esas embajadas, ni en Argentina, en un caso tal, ni en la embajada de Ecuador. Exacto, sí. A México eso no le afecta. No, en el momento no. Y además porque México, pues, en este momento México es un país muy estable, económicamente hablando, políticamente también, porque a pesar de que, digamos que en ese momento no tiene una buena relación de pronto con Argentina o con Ecuador, pues, es un país que a nivel general es un país muy neutro, que no está ni en un bando ni en otro, o sea, no vive en chisme, no vive en cosas así. Y digamos que lo que pasó con Ecuador al final fue cosa que hizo Ecuador, no México. Entonces es un país muy estable, tanto políticamente como económicamente. Con todos los fatores. Entonces, pues, no, no interfiere mucho eso. Si es un error, métese con México. Es un error que los países se pongan a mirar a México para tratar como de menospreciar un país como México. Es muy duro, o sea, eso es uno ser, creo, hasta igual a... Fusilano. Fusilano. Ay, Dios mío. Dijo Lucy, dijo Lucy, fusilano. Fusilano. ¿Ustedes saben qué es fusilano? Fusilame, la neña. Fusilano. 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 Ay, Dios mío, es una persona que no tiene... Sí, que no tiene aspiración de nada. Sí, o sea, como les digo, en caso de mi ley, una persona que no ha hecho realmente nada con su país y vive hablando de todo el mundo. Pero no, pero... Eso sí, usted lo ve en chisme, mire, ya estuvo con el de España, ha hablado de Anlo, ha hablado de Petro, ha hablado... O sea, lo que se ha dedicado a hacer es hablar de todo el mundo como vieja chismosa y realmente qué está pasando con la Argentina. Nada. Pero si mira que eso sirve. Fusilano. Eso sirve, fusilano. Eso sirve. Te voy a decir por qué. Eso es publicidad. Digamos que por... Eso es publicidad, o sea, los gobiernos... Y la policía también quieres, o sea, que te pongan atención, quieres. Mira, los gobiernos cuando no están haciendo nada, tienen que incomodar a los otros que están haciendo para llamar la atención de los medios de comunicación. Y para que los medios de comunicación dejen de centrarse en lo que tú no estás haciendo en tu país y en lo que está pasando por nosotros. Entonces nos envuelven en chismes, nos envuelven de chismes, y luego ellos están haciendo sus barrabasadas por debajo. En lo que es típico para hacer esta clase de cosas en los mundiales. Ay, sí. En los mundiales cuando le meten el gol a todos los países. Porque todo el mundo está centrado... Ah, sí, es. Ahorita estamos en la compañía, ¿no? Sí, ya vamos a estar en ella. Así que muchachos, ustedes verán. Recuerden que pueden ir a ver el video completo en Immigration, Keep Take. Pues ustedes saben que ellos hablan una parte como en español y la otra en inglés. No pusimos la en inglés. Entonces, si quieren ir a verlo, pues es lo mismo, ¿sí? Digamos que después lo que hacen es traducirlo en inglés. Sí, es como para... Así que vayan allá al canal, por favor. Entonces, sí, exacto. Síganlos. Tienen muy buen contenido, buenos temas. Y bueno, también los invitamos a que se suscriban a ti en la campanita. Compartan y comenten mucho este video. Vamos a estar súper pendientes. Ustedes qué opinan del tema. ¿Creen que es justo lo que está o las acciones que toma México? Para mí, sí. Son acciones lógicas y consecuentes con lo que ha estado pasando con la relación. De ambos países y lo que ha acontecido en ambos países. Y si no terminamos este video, sí, mandale un saludo a Porfi Amor. Bueno, un saludo a Porfi Amor. Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en todo este proceso. Gracias por tu apoyo. Y un saludo y un abrazo muy, muy fuerte desde Colombia. Un abrazo. Dios los bendiga. Chao.